¿Cansada de comprar tu perejil y perder la mitad siempre en la nevera? Voy a estar utilizando este aparatito, si este pica todo Y bueno, como me acaban de llegar, ustedes van a ser testigos de cómo lo voy a utilizar la primera vez Aquí trajo sus indicaciones, que por supuesto que las leí, claro, hay que leer las instrucciones Aquí viene la tapita, lo voy a sacar Vamos a sacarla para encontrar el contenido de adentro, que es El motorcito, la tacita, la cuchilla y este es el aparatito Bueno, este es pequeño, este es de una taza y media aproximadamente, sí, exactamente Y acá preparé mi agüita jabonosa calientita para lavarlo la primera vez Y ya está listo para usar También voy a lavar mi manojito con vinagre Para que no se me pierda nadita, lo vamos a aprovechar todo y me va a alcanzar los 15 días Por acá estuve viendo que hay que desprender las hojitas del tallo Yo lo hice así también Y eso es todo Escurrimos Y ahora ya está listo para el procedimiento Y bueno, utilizar este aparato es opcional Si no tienes que picar todo, lo puedes picar, bueno, con tu cuchillo Con mucha paciencia Y bueno, miren esta maravilla como queda, me encantó Vámoslo Y que, bueno, lo vamos a vertir en este En este caso yo lo voy a colocar en esta tacita Es muy importante que la taza tenga una tapa hermética ¿Sí? Porque esto es lo que va a permitir que nuestro peregrino se conserve un poco más Pues Y esto es todo De aquí va directamente al refrigerador Donde cuando necesitemos alinear vamos a sacar solo la cucharadita que queremos utilizar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.